Fue temprano esta mañana cuando vecinos de la colonia Arboledas del Sur advirtieron la presencia de un hombre tirado y aparentemente inconsciente, por lo que dieron aviso a las autoridades. Cuando la unidad de la policía de Guadalajara arribó a la calle Ciclamor y Anona, en el límite del bosque urbano de dicha colonia, corroboraron el hecho por lo que pidieron la presencia de la unidad de emergencias médicas, cuyos paramédicos, tras la revisión de rutina, determinaron que el hombre, quien aparentaba aproximadamente 35 años, tenía cerca de dos horas de evolución cadavérica, confirmando así el deceso. Según el informe policial, el hombre presentaba huellas de violencia y marcas en el cuello, lo que haría pensar que la causa de la muerte fue asfixia. Sin embargo, será el Instituto Gelicense de Ciencias Forenses quien determine los pormenores de este caso. ¿Qué huellas tiene o qué tiene disparos de arma de fuego? Por arma de fuego, aparentemente no tiene alguna herida, más en cuello tiene una, pues aparentemente una marca, aparentemente por estrangulamiento. ¿Está vestido? Sí, está vestido. Reportó Neguit Delgado